A las 5 de la tarde llegaba al país el primer ministro cubano Fidel Castro. Venía por 10 días. Tuvo recibimiento multitudinario. A veces lo que más puede estar en condición de evaluar la importancia que puede tener el encuentro de la revolución cubana y la revolución chilena. Son los propios imperialistas. Fidel venía a apoyar la revolución chilena, clara y decididamente. Lo demostró desde el comienzo de su visita. ¿Y quién le ha dicho a los imperialistas que ellos son los que tienen que decir que el sistema político deben tener nuestros pueblos? ¿Quién les dio ese permiso? ¿De dónde lo han sacado? El comandante Fidel atraía a sus seguidores de manera incondicional. La prensa destacaba su carisma y sufría el protocolo. Como en el norte, donde jugó un partido de básticol. Comitiva oficial versus periodistas. Magro empate a 8 puntos en 10 minutos de acción. De entonces, es esta radiofoto de la UPI, que al día siguiente fue portada en todo el mundo. Quien le disputa el balón, es un periodista en ese tiempo bastante joven. El autor de esta nota. Junto a Fidel, jugaron Jaime Suárez, ministro secretario general de gobierno. Rodrigo Ambrosio, secretario general del MAPU. Eduardo Paredes, director de investigaciones. Y su decante carabineros. Con los periodistas. José Carrasco, de punto final. Ignacio Espinoza, de Bea. Raúl Cuevas, del canal 4. Gonzalo Cuadrado, del 7. Y este enviado especial del 13. De esa tarde, es esta famosa foto. La del baile con Jaime Suárez, según la prensa opositora. Pero en realidad, no fue sino el clásico epílogo de un final deportivo. La pelota del recuerdo, es lo único que llega entero de aquel tiempo. Porque si bien el país venía dividido, la visita de Fidel significó una enorme fractura. Sus discursos provocaban incendiarias pasiones y reacciones. Chile estaba entrando a la cultura de la violencia. A mitad de su visita, Santiago llevaba una semana con veda de carne. Habían aumentado las tomas de fondos, industrias y paros. La vida socialista tomaba mayor velocidad. Los estudiantes y trabajadores reciben a Fidel en esta universidad siempre en llamas. Abierta a la lucha social, con una juventud siempre en lucha tenaz y sin cuartel. Contra los defensores de la democracia y de libertad de los menos. La democracia del hambre y la miseria. Pero la oposición también cerraba filas. En esos días, junto a la Universidad de Chile, estaba en paro y el gobierno se había creyado contra el rector Edgardo Benninger. Lo trataba de fascista. La calle fue escenario de continuos enfrentamientos. Fidel seguía su recorrido por el país. Ahora que usted ya recorrió la mayor parte de las instalaciones de este centro productivo, una opinión sobre las perspectivas de este centro productivo. Yo creo que pueden ser buenas. Pueden ser buenas. La polarización del país reafirmaba en él la idea de conseguir los cambios revolucionariamente. Temía una contraofensiva de la derecha y del imperialismo. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar. Si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la unidad popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. De ahí entonces, que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de la unidad popular. Algunos ya hablaban de lucha armada y otros de armarse. Una de esas noches, el país vio como el comandante Castro, a bordo de un buque de la Armada, practicaba con un cuchilaca, y como le enseñaba su uso al primer matatario. Fidel vino por 10 días, pero se quedó 24. Cuando llevaba tres semanas aquí, el diputado del Partido Nacional, Víctor Carmine, presentó un proyecto de acuerdo para pedir que se fuera. Un bochorno que se transmitía a la calle. Con el país profundamente dividido, y antes de que se tratara su tema en la cámara, Fidel decidió partir. La despedida eligió al Estadio Nacional para entregar sus últimas tareas revolucionarias, avanzar sin tranzar. ¡Con la verdad! ¡Con la verdad! ¡Con la verdad! ¡Con la razón! ¡Con la razón! ¡Con la razón! ¡Con la moral! ¡Con la moral! ¡Con la moral! ¡Con la moral! ¡Que se vaya! Pero la oposición también le tenía una despedida. A ruido de cacerolas, miles de mujeres corearon lo que querían. La marcha de las ollas vacías terminó con serios incidentes y valeos en varios puntos de la capital. A la mañana siguiente, luego de 24 días en el país, Fidel partió a La Habana. Su visita había unido férreamente a los sectores revolucionarios, pero también a los contrarios. A sus espaldas, el 4 de diciembre del 71, dejó a Santiago en estado de emergencia. Y, consecuentemente, a un jefe de plaza, quien de inmediato decretó toque de queda. Su nombre, Augusto Pinochet, Tugarte. En realidad, la ruta de Cigo no se la va. No se paquete la voy a marcar.